Hola amigos, ¿cómo están? Espero se lo estén pasando muy bien amigos Claro amigos, en compañía de sus seres queridos Bueno amigos, el día de hoy Les voy a hacer un video del cual Me lo han estado pidiendo amigos Es de unos apagadores De escalera, pero de marca Roger ¿Sí? Como estos, miren ¿Sí? Como estos Me lo han estado pidiendo mucho Y es por eso que voy a hacer el video De aquellas personas que me lo pidieron Se den cuenta de cómo se hace Se hace igual, pero De igual manera lo voy a hacer Bueno amigos, no se olviden de Darle un like amigos, suscríbanse Activen la campanita amigos Y compartan el video Bueno amigos, ¿qué les parece si empezamos? Seguimos Como ustedes pueden ver amigos Aquí está el cabreado De lo que se necesita Aquí va a ir un apagador de escalera Aquí va el otro apagador de escalera Y aquí es el registro El registro Que es el que está En el plafón De lo que es De la recámara O donde lo vayan a poner Estas que están aquí Son las Son las Este es el circuito Fase Y neutro Ahorita está el breaker abajo Por eso vamos a trabajar así Con el breaker abajo Ustedes también háganlo amigos No trabajen con Con luz, con corriente Entonces miren Este va a ser la fase Este va a ser el neutro Y este es el que va a ir al foco Miren Y acá también está igual El negro va a ser la fase Este va a ser el neutro Y este es el que va a ir al foco Exactamente igual Se hace amigos Si Entonces aquí está El de este Y aquí está El de este apagador Si Entonces este Miren Miren Vamos a poner primero El apagador Este y este Y luego hacemos La conexión de aquí Bueno vamos a sacarles punta Espero que el video se vea amigos Porque Ya es un poco tarde Y como que quiere llover Se nublo Y por eso se puso Un poquito oscuro Bueno primero vamos a poner Este el que va al foco Y ese es el importante Del cual Las personas que me hicieron llegar El comentario No sabían donde conectarlo Miren Por aquí tenemos Tenemos A ver si alcanza a ver Por aquí tenemos Un tornillito Y aquí tenemos Otro tornillito Pero este tornillito Es negro Por eso no se alcanza a ver Muy bien Pero este tornillo es negro A ver miren Si lo alcanzan a ver Aquí Aquí bien Miren Si Es negro Y está El otro tornillo De este lado O sea que Que son tres Tres vías Aquí En este negro Que por aquí Tiene un signo Más Miren A ver si se alcanza a ver El signo más Aquí está miren Si En este Vamos a poner El que va al foco Y ya sea Aquí pongamos el neutro O la fase El neutro O la fase Donde quiera que ustedes Lo quieran poner Es correcto Entonces primero Vamos a poner Vamos a poner Primero Este Miren Claro No debe de pegar Ningún Ningún cable De aquí para acá Ni de aquí para acá Miren Aquí ya puse El que va al foco En el negro Y en el signo más Miren Aquí está el signo más Ojalá y lo alcancen a ver Entonces ahí va El que va directo al foco Aquí podemos poner La fase O el neutro Yo voy a poner El neutro Pero ustedes Pueden poner La fase O el neutro Es lo mismo Ustedes Pueden trabajar Bueno Esto Esto lo podemos Trabajar Con cable del 14 Si No vamos a poner Contactos Pero si vamos A poner Contactos Hay que meterle En estos En la fase Y el neutro Hay que meterle Del 12 Bueno Lo pongo Y seguimos Amigos Bueno Miren amigos Como aquí No va a pegar Fíjense No pega Hay que tener cuidado Ahí que no pegue Para que no No se provoque Un corto Amigos Aquí le vamos A cortar Un poquito Con mi navaja Eterna Que muchos Me dicen Que por qué La uso Y ya Les he contestado Que por qué Ya me acostumbre Ven Por qué No me gusta Trabajar Con estos Pero Pues ahora Si que Son mis Suscriptores Los que me Lo piden Y Pues hay que Hacerlo Hay Hay unos Que no he Hecho Todavía Pero pues Ténganme Paciencia Amigos Porque Pues me piden Muchos Que haga Y Y este Y pues Ténganme Paciencia Porque si Este Si se los Quiero hacer Como miren Ya le tocó El turno A este Y ya Ya lo estamos Haciendo Si Bueno Este lo dejamos Y quiero hacerles El comentario Amigos Que miren Si Fíjense Cómo va a quedar Así Y Y este Acá Y Como Como hice Como hice La conexión De este Voy a hacer Lo de este Amigos Entonces Seguimos Miren Amigos Les quiero mostrar Que Como quedó Este Quedó Este Miren Ustedes Pueden ver Si Igualito Miren Entonces Una recomendación Que les voy a dar Es Que a este Tipo de apagadores De esta marca Les vamos a poner Cinta Así Miren Así En las Porque miren Esta es lámina Y si llega A pegar En la lámina Pues no No estaría bien Entonces Le vamos a poner Cinta Para que tengan La precaución De De Ponerle La cinta Y no vaya A ocurrir Un accidente Amigos Bueno Ahora Ahora amigos Entonces Estos Miren Es bien sencillo Acuérdense Ustedes me pidieron En el En el método De cortocircuito Que hiciera esto Si Entonces En el método De cortocircuito Vamos a hacer esto El neutro Lo vamos a Poner En el neutro A ver Vamos a ver Está muy duro Vamos a ponerle Con la Con la navajita Si Bueno Entonces Vamos a pegar El neutro Que viene De este apagador Y el neutro Que también Viene De este apagador También Bueno Hacemos La conexión Así Y le vamos A poner Un capuchón Si Nos fijamos Que si este Este bien Tapado Que no haya Cable pelón Y Lo introducimos Dentro del registro Entonces Ahora vamos a hacer Lo mismo Con el Con el negro Que viene De aquí Y con el negro Que viene De acá De abajo Los vamos A poner En este También En lo que es La fase Del circuito Entonces Hacemos La conexión Así Y después Les mostraré Un tipo De empalme Este Bien hecho Amigos Y le vamos Y le vamos A poner Su capuchón También O si no O si no Tienen capuchón Le pueden poner Cinta plástica La que usé Para esto Entonces Vamos a Introduz Vemos que no Que no haya Cables pelones Miren No hay Y lo introducimos Aquí también Así Y Estos Que quedan Que viene Uno de acá Y otro de acá Son los que vamos A poner A la A este Miren Al socket O a la base Socket O como Ustedes le llamen En sus países Aquí si Ya lo vamos A poner Donde sea Miren Yo lo Aviento Hasta acá Hasta abajo Para que cierre Este que está acá Porque le doy Vuelta así Y lo Lo aviento Hasta abajo Para que Haga presión Con esta Vendidura Y se una bien No quede abierto Ahí está Y el siguiente Vamos a abrir No lo había abierto Igual como les digo Miren Miren Se fijan Como se cerró Entonces Para que no queden Abiertos Y no vaya a cruzar De aquí para acá Ni de acá Para acá Entonces amigos Lo que sigue Es que voy a poner Esta base La voy a poner Aquí en el registro Y este Los voy a poner En cada uno Y ahorita Seguimos amigos Bueno amigos Ya se pusieron Los Los apagadores En sus chalupas Y ya se puso La base Del El Socket El portafoco Y vamos Ya le subimos Al breaker Y vamos a ver Amigos Les tiene que quedar Porque Se hizo bien Se hizo bien La instalación Entonces Vamos a Comprobar Ahí está amigos Lo podemos apagar De aquí mismo Prendemos Nos vamos Hasta subiendo Las escaleras O hasta el otro Extremo De donde tengan El otro Y apagamos Y de aquí mismo Podemos prender Y de acá mismo Podemos apagar Si Entonces amigos En En este método Como ustedes Me lo Me lo hicieron llegar Este En marca Roger Es este video Amigos Como ustedes Me lo Me lo hicieron llegar En el En el Si pues En las En los Comentarios Entonces amigos Este Pues ahí está El 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 Trabajo El video Entonces Pues Suscríbanse amigos Denle un like Y activen la Campanita amigos Si Entonces Pues hasta la Próxima amigos Que Dios nos Bendiga Cuídense mucho Hasta luego